hola qué tal soy countess gothic y bueno muchos me conocen también como lily y bueno les traigo un vídeo que yo creo que va a ser por partes de la colección de libros que ha adquirido y me han regalado durante mi corta o larga vida como sea y bueno les quiero que alguien quiere salir en el vídeo es el güero y bueno les decía déjame grabar güero este que les voy enseñando y bueno la mayoría de ellos todavía no los termino y cuando los termino a lo mejor y pues hago una reseña en mis en mi blog y bueno pues vamos a empezar déjenme abro un poquito de campo empezar con los más grandes porque si no a este güero gracias bueno este que estaba aquí ya saben este es de harry potter creo que esta es la edición escolar que está pequeña y bueno la verdad es que está muy bueno tiene diferentes cosas a los de la película más información detalles obviamente que los libros van a tener más información que las películas yo no digo que las películas sean malas a mí me gustan y bueno este sí lo terminé está muy bueno de hecho esto que ven aquí es casi suelo ponérselo a los libros de algo que me gusta me agrada quiero recordar o algo así y bueno ok sigo si es que me dejan mis gatos porque creo que me van a terminar arañando aquí o comiendo y bueno está muy bueno la verdad me gustaría leer los demás y creo que lo voy a hacer pero en pdf porque no tengo en físico los los libros y bueno el siguiente es el libro del gato justamente disculpen si ven algo desarreglado pero como he dicho en en vídeos pasados pues yo tiendo yo acomodo y mis gatos desacomodan todo y bueno este es el libro de ellos de mis gatos pues y bueno está completo muy muy completo a excepción de que ahorita vieron una página que está como cortada fue rescatada fue rescatada por por este por alguien antes de que lo siguieran este recortando pues sí pero si habla básicamente de las razas las crías todo 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 sobre el gato no lo he leído completo obviamente porque tengo todos en estos listas en espera y todavía siguen más y bueno pues nada que aquí mi gato que me está doliendo y bueno está muy completo la verdad si alguien lo ve y de casualidad lo compra y luego hay que me envíen algunas fotos o me escaneen las partes que están como recortadas se los agradecería mucho porque si está muy muy bonito y bueno el que sigue es monstruos dragones mitos y leyendas habla de todas las criaturas mitológicas lo he echado he echado una ojeada y de hecho a veces subo sobre estas criaturas a mi blog este directamente de este libro con intención de que sepan o se den cuál porque yo sé que hay mucha información sobre distintas criaturas pero con la intención de que les llamen la atención y bueno son temas que a lo mejor no a toda la gente les gusta pero se hacen muy muy interesantes y aquí está laindung esfinge tenemos aquí el worm por ahí está mira en la serpiente de Midgard el dragón de oriente o sea tienen poca información pero la verdad es que está muy 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 padre las imágenes impresionantes y te das básicamente ideas de como son esas criaturas mitológicas y bueno pasamos a otro que también es uno de mis favoritos bueno si todos son mis favoritos el mundo mágico de los dragones básicamente habla de los tipos de dragones que digamos que no no están en realidad pero que existen porque tienen alguna leyenda alguna historia sobre ellos entonces hay distintos dragones aquí te los dicen que cuantos hay si tienen aliento de fuego, de hielo veneno muy 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 bueno el libro la verdad entonces este es el mundo mágico de los dragones ese sí sí lo acabé y está de verdad está genial y bueno el que sigue es la historiadora es va este habla va a decir otra vez básicamente pues sí habla sobre vampiros todavía no lo termino para serles sinceros no sé en dónde me quedé sí ahí voy este también tienen marcas porque hay citas hay citas célebres hay digamos que autores que me gustaría buscar en internet o saber más de ellos habla de vampiros ya lo había dicho si no disculpen mi memoria de de caracol no de hecho los caracoles deberían de ser más inteligentes que yo y bueno la forma de describir los lugares es genial porque realmente te imaginas el lugar como es o como fue en esa época y bueno la historia está sumamente buena en repito no lo he terminado de leer pero está genial la historia conforme se va desarrollando toma la trama muy interesante te deja muy clavado en ella dirán que por qué no lo termino por qué no lo he terminado pues bueno porque todavía tengo otros que leer y más aparte la guía de la escuela pues está algo está algo difícil entonces pues bueno esta es la de la historiadora de Elizabeth Kozlova por si alguien lo quiere leer muy recomendado 100% recomendado si en cuanto bueno si lo termino pronto haré una reseña sobre él pero a quienes les gustan los vampiros este está genial genial la trae su carta de como como podría haberla escrito este su padre mapa y genial el libro bueno seguimos con otro que recientemente me lo dieron y bueno tiene mitas y leyendas del mundo y por lo que poco que he ojeado habla de pues digamos como el flautista el flautista de ay dios mío no sé por aquí estaba es que va por secciones de hecho va por va por lugares europa oriente medio y y por eso es más hasta tiene la tiene la de historia de orfeo y eurídice no muy muy buena la masa de Thor ah el flautista de Hamlin si ese si lo escuché de chiquita pero jamás lo logré leer bueno no hasta ahorita entonces pues bueno no puedo decir mucho de este porque pues no no le he tomado ahorita mucho interés por lo mismo que tengo tengo no tengo tiempo de hecho tengo bastante cosas que hacer pero bueno pero está muy interesante se me hace bastante agradable yo creo que me lo voy a echar rápido o bueno me lo voy a leer rápido para que no haya malas interpretaciones y bueno la que sigue es la divina comedia obviamente es un clásico de Dante Algieri Algieri disculpen se me traba la lengua y bueno habla sobre lo que es el infierno el paraíso y el purgatorio en busca de su amor Beatriz un juego similar a esto es el de Dante's Inferno y una película similar también es el de más allá de los sueños con Robin Williams tiene algo similar de lo que habla de libros sinceramente no lo he terminado completo si lo estaba leyendo en pdf pero este me lo dieron obviamente no voy a mencionar los nombres porque no sé si les gustaría que los mencionara o lo que sea pero al que si voy a mencionar es a mi padre y bueno yo creo que ese sería en otra parte voy a enseñar los libros que me ha regalado mi papá que me regaló más bien porque por mala suerte ya no está y bueno un clásico si les gustan los clásicos este es genial realmente con cantos de hecho lo trae en el otro idioma y lo traduce entonces es genial si lo había estado leyendo en pdf este bueno igual me lo acaban de de dar he entendido que está muy bueno la verdad no he tenido tiempo de leer sobre qué se trata aunque nada más me dicen que si está bastante interesante y bueno antes tantos años que he tenido de de verlo a varias personas en el metro y incluso aquí en la papelería este que lo vendían vendían perdón y bueno por buena suerte aquí está y pues nada ya cuando se dé el tiempo lo podré leer porque la lista es bastante larga y bueno este no me lo regalaron pero me lo prestaron y bueno este empecé a leer la introducción y habla sobre isócrates y digamos que las obras lo que hizo lo que pensaba sus enseñanzas y creo que va a ser un libro bastante interesante como todos los demás y creo que bueno desde el primer momento en que lo traje a casa y me lo prestaron anoté el nombre en el autor porque realmente creo que será algo emocionante leer esto y pues nada este yo creo que para la próxima semana o igual en unos estos días haré la segunda parte este de los libros porque realmente son bastantes incluso a lo mejor no puedo tener libros físicos así como esto sino también copias hacerlos copias entonces si me gustaría mostrarlos porque si hay oportunidad que ustedes puedan obtenerlos y que obviamente les guste el libro pues que mejor que lo vean y lo compren o lo adquieran entonces pues nada esto ha sido todo hasta ahorita y pues bueno muchas gracias a los que me ven y he visto que han subido los suscriptores voy a tratar de subir más videos ya sea de house reseñas pronto yo estaré grabando un video de ya con mi cara ya bien pero necesito tener a la mano una buena cámara que no se pixelé que se vea bien cuando hablo y todas esas cosas y bueno pues nada esto ha sido todo como había dicho hace un rato y espero que les haya gustado si hay algún libro que me recomienden por ahí hay un amigo que se llama Daniel me ha recomendado algunos libros para leer y bueno si llega a ver este video le digo que no he tenido tiempo de leer los libros ahorita estoy con la guía de historia bueno estoy si con una guía estoy estudiando diferentes licenciaturas que trae ahí el examen y mi idea es ir hacia hacia la licenciatura de historia y estudiar historia obviamente y bueno pues pues nada espero que les haya gustado mucho el video si es así este ya saben que los que no se han suscrito suscríbanse y la verdad pues no es tanto la edición del video porque pues apenas empiezo pero bueno es de de algo a nada y este y bueno estén ahí yo abajo de los de la del video en la caja de información les dejo las redes sociales más sobre todo más del vlog porque el vlog es donde hablo de diferentes temas y pues nada también una disculpa de que vean así este desordenado pero realmente hoy sí ordené pero en mis gatos bueno ustedes ya conocen ¿no? los que tienen gatos sabrán entender perfectamente pues nada yo soy Lilia o bueno Countess Gothic y bueno nos estaremos viendo en el próximo video chao ¿no?